inmunidad petrista columna de wilson christ es ministro de justicia para semana el artículo 107 de la autora constitución nacional de 1886 contenía la cláusula de lo que luego se conocería como la inmunidad parlamentaria esta figura se caracterizaba con la imposibilidad de que algún miembro del congreso pudiera ser llamado a juicio civil o criminal sin permiso en la cámara a que perteneciera el congresista esto es ninguno de estos podía ser detenido sin la aceptación de la comisión de acusaciones de la cámara de representantes y de investigaciones en el senado se entendía que el objetivo y la figura era el favor del estado a fin de que los congresistas pudieran concurrir a las sesiones y asistir libremente a las mismas sin que cualquier juez pudiera impedirse luego del bochornoso caso como la llegada de palo escobar a la célula legislativa fue necesario reformular la figura así que la cámara de representantes el 26 de octubre de 1983 decidió levantarle al entonces narcotraficante la inmunidad parlamentaria a la fecha la figura cambió sustancialmente a través del juzgamiento de doble instancia y doble conformidad contenido en el acto legislativo 01 de 2018 diseño normativo aplicable a los juicios frente a actos dignatarios del estado el citado contexto permite entrever que por más superado que este el episodio de la inmunidad parlamentaria a los funcionarios del gobierno petro pareciera creérseles una nueva modalidad de inmunidad que le hace intocables ante las graves y múltiples denuncias de acoso sexual nepotismo y corrupción que sobre ellos recae los graves y detestables hechos recientes generan la impresión que cuando se trata de opositores políticos el veredicto del tribunal público de los bohigueros e influenciadores pagos con recursos públicos es culpable en tanto que cuando toca a funcionarios gubernamentales se opta por la revictivizante silencio cómplice o del anuncio del inicio de investigaciones exhaustivas se gocipera la narrativa de los hechos aislados y no vinculados políticamente al gobierno y se procura darle manejo mediático a la situación a fin de que no se vea afectada la reputación e imagen del gobierno del cambio la desgracia representada en este tipo de inmunidad petrista no es sino un tripaz para darle rienda suelta a las reprobables aberraciones y perversiones de los funcionarios sin que se prevé a ninguna consecuencia legal o política importante los casos se cuentan de forma recurrente armando benedetti su condición de embajador de la pago protagonizó un presunto episodio de violencia verbal en contra de su esposa adenina guerrero quien lo denunció madrid españa sin que el episodio mereciera un pronunciamiento de parte del ejecutivo forman morris el hoy gerente del sistema de medios públicos rtbc carga con cuestionamientos y denuncias públicas por presunta violencia intrafamiliar acoso abuso y maltrato en contra de mujeres contrario a recibir un juicio de reproche por lo menos político se le ha encargado la estrategia propagandística a favor del gobierno petro alex flores el pasado 12 de julio la corte suprema de justicia abrió una investigación al senador del pacto histórico por el delito de violencia intrafamiliar agravada víctor de currea lugo fue designado el 13 de enero de 2023 como embajador de colombia en emiratos árabes días después varias mujeres denunciaron en redes casos de presunto acoso y abuso sexual en las universidades nacional y javeriana diego castillo fue denunciado por una funcionaria que manifestó que el ex viceministro no agredió sexualmente andrés hernández consul en méxico ha sido acusado por una defensora de derechos humanos de ser profundamente violento contra las mujeres y es el misógino quien usa su poder para humillar a las mujeres el contraste con las graves denuncias y las reacciones del gobierno nacional que nunca llegaron el presidente montó toda una puesta en escena por el supuesto caso de pegasus observamos que el mandatario fue raudo y oportuno para tratar el tema tanto que mereció incluso una locución presidencial para denunciar la compra ilegal del software el mismo entusiasmo se le vio al mandatario denunciando calificando y juzgando a los magistrados del cne que investigan los sobrecostos y origen de la financiación de la campaña petro presidente y ni que decir de las campañas de desprestigio que desde el nivel más alto del gobierno se han orquestado en contra de vicky ávila los políticos de oposición y los medios caracol rcn y semana para la corte suprema de justicia una sola conducta que afecte a la víctima y genere un ambiente hostil es suficiente para ser considerado acoso sexual el gobierno normalizado el acoso y la violencia contra la mujer el progresismo le ha dado una opetada a los derechos de la mujer siendo lo peor que se simule que nada pasa es necesario recuperar el ejemplarizante comportamiento de los funcionarios públicos su propiedad y diligencia el gobierno no sólo nos trajo inactitud en los funcionarios sino una aberrante y perversa forma de comportamiento no todo vale y mucho menos cuando se causa daño a partir de las violencias basadas en relaciones de superioridad laboral y política en contra del género femenino a la mujer se le respetan todos sus ámbitos cero tolerancia por el interno uso